El Cerro Cuchahín es ese cerro que se vio al fondo, que parece una pirámide. El que está acá arriba. Tanapo. ¿Qué tal, Tanapo? ¿Qué tal la subida? Fuerte, pero motivado de llegar al Cerro Cuchahín. Esa es. ¿Qué tal, Olivorio? ¿Qué tal la cuesta? Estamos cerca de la mitad del día de... ¿Mite camino? Mita el camino de Cuchahín. Mata, pero hermoso. Pedra, mira, tenía una forma bien curiosa, como si hubiese tenido una soga. Aquí estamos llegando ya, llegando a la cumbre del Cerro Cuchahín. Ya quedarán, no sé, 50, 100 metros. Vamos a ver cómo nos va. Mata, mira, mira. Mata, mira, mira. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué hace fascinante subir montañas para lograr una cumbre? ¿El respeto hacia la naturaleza? ¿La mística? ¿El ego? El 27 de septiembre de 2020, emprendimos una de las travesías más locas en la Sierra de Piura, específicamente en el distrito de Montero, provincia de Ayabaca, en el norte del Perú. La meta era coronar el Cerro Cuchahín, el misterioso, encantador y poco investigado Cuchahín. Cuentan que en el Cerro Cuchahín hay grandes piedras escalonadas que parecen talladas en su cumbre, desde donde se aprecian los pueblos fronterizos entre Ecuador y Perú. Tiene fama de haber encantado al menos a cuatro personas y causar su muerte. Es sitio de rituales para chamanes, brujos o curanderos, como le quieran llamar. Ya alberga pavas de monte, venados, tigrillos, zorros y distintos animales hermosos vistos por pocos. Estamos aquí con Jerzy, Jerzy Tene que nos vamos a ir hasta el Cuchahín y estamos desayunando tamales de mote. Hemos agarrado esta pequeña ladera, después de una cuesta bien brava. Allá va la gente. Este es el camino. Estos tubos que ven acá, estos tubos los utilizan para pasar el agua de una chacra a otra. Hace el camino acá. Tanapu. ¿Qué tanapu? ¿Qué tal la subida? Fuerte, pero motivado de llegar al Cerro Cuchahín. Esa es. Bueno, hemos llegado a Naranjo de Chonta. Ahí está la gente. Está mantuado para abajo, estamos en el colegio. Bueno gente, estamos en plena subida ahorita por el antiguo camino de piedra hacia Cerro Cuchahín. Estamos en... ¿Cómo se llama? ¿Napu el sitio? Naranjo de Chonta. Estamos en Napa ahí. Aquí vamos a hacer unas tomas. Están muy interesantes. Tenerán este tipo de paisajes. Tremendo. Este país en sequía que va hasta abajo, hasta las casas y chácaras del cacerío Naranjo de Chonta. Y aquí está, como pueden ver, la montaña de Ramos se llama. Es una montaña muy, 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 muy bonita. Dicen que yo no la conozco, pero esta aquí la tenemos ahí. La montaña de Ramos. Bueno gente, estamos avanzando ahorita por el camino antiguo. Hemos pasado el cacerío Naranjo de Chonta. Estamos aquí con la gente. Yersi. Esa gente. Está con Napu. Y Don Livorio, Don Livorio. Alce la mano por ahí. Don Livorio es nuestro guía. Estamos yéndonos con seguridad para el Cerro Cuchahín. Y ahí está el camino grande de pura piedra que también lleva a Zayabaca y sale hasta la montaña del Cuchahín. Estas primeras horas de subida fueron una prueba de fuego. Debíamos llegar hasta el sector Lanche. El sol estaba muy fuerte, pero nosotros seguimos. Pasamos por invernas, por canales, casitas de chacra, grifos abandonados y toda la naturaleza para nosotros. Ahí está. Estamos nosotros ahorita subiendo el camino antiguo de piedra entre carrizos, cañas, unas acequias bonitas, puentes de piedra. Ahí está. Y ahí está la gente. Estamos llegando. ¿Esta qué zona es? ¿Lanche? Estamos llegando a la zona de Lanche. Cacerío. Don Livorio. ¿Qué tal, Don Livorio? ¿Qué tal la cuesta? Estamos cerca, por la mitad del día de... ¿Mite camino? En mitad del camino. ¿Qué tal? Matadazo. Pero hermoso. Ahí viene Napo. Estamos esperándolo. Estamos en Lanche. Estamos en la mitad del camino, dice Don Livorio. ¿Livorio? Descansando llegamos un poquito. Vamos, allá descansamos en la tiendita. Después de un breve descanso en Lanche, donde tomamos mucha agua y nos encontramos a Don Oscar Pérez produciendo cañazo en su alambí cartesanal, era hora de emprender la parte más difícil de nuestra aventura. El tramo del sector las aradas por unas invernas empinadas y unos pastizales de ensueño. El Cerro Cuchahín estaba cerquita y nosotros queríamos conocer su historia. Ahorita estamos subiendo la famosa Cuesta de los Guerreros, en las aladas de Chonta. Viene la gente de Tanapo, y ahora llevando un Livorio. A ver cómo nos va esta cuesta que está media brava. Estamos en plena Cuesta de los Guerreros. Es una cuesta de más o menos... ¿Cuántos metros eran? ¿500 metros? Esta cuesta nos lleva desde abajo, desde la carretera, hasta arriba ya la montaña de esta zona, para arriba ya de las aradas, para llegar a Cuchahín. Ahí vamos a ver. Ya está el Cuchahín ahí, ve. Esa pirámide, en este cerro de forma de pirámide, Cuchahín. Estamos yéndonos hacia la parte baja, y de llegar a toda esa curva para arriba. De esa curva, digo, esa cuesta. Después de toda esa subida, por aquí, por aquí, por aquí, por acá, ya tenemos por fin una ladera. Un camino plano o recto, que nos está llevando directo hasta la montaña. Entonces, ya estamos entrando ya a una zona más fresquita. Y... Y también, bueno, ya estamos pasando ya los 2.200 metros de altura, así que el aire ya es más fresco. Se respira mejor, creo yo, para mí. Porque respiras más oxígeno, creo. Ahí vamos. ¿Cómo vas? Vamos, 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 vamos acá. Napo. Vamos acá. En Amigo Jersey. Nuestro objetivo ahora era llegar a un pajonal donde Don Livorio tiene un potrero y una choza que le sirve de guarida ante la lluvia o amenazas de animales. Debíamos caminar un poco más, solamente un poco más. Era todo el sendero empinado y ya empezaban a aparecer los arroyos del páramo del Cuchahín, el agua heladita que daba mucha energía. Pero también nuestros cuerpos comenzaban a sentir el cansancio, la extenuación. La gente dice que es agua pura. Vamos a tomar. Vamos. 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 ¡Vamos a pasar esta tranca! ¡Vamos a pasar esta tranca! ¡Nuestra locura de paisaje! Gente, vamos a entrar ya. Estamos en un claro de luna y vamos a entrar al cerro, en esta parte de la montaña, miren. Hasta que llegamos al Pajonal. Por un tema de respeto a la montaña, Don Liborio nos pidió no grabar cuando realice el pago al Cerro Cuchahín con preparados de plantas medicinales y agua florida. Así que, mientras nos tomamos un respiro, encontramos esta hermosa piedra. Nos hemos encontrado una piedra curiosa, supuestamente del tiempo de los Incas y que se usaba para arar, dices, ¿no? Aradora. Están hechos con la manita, tío. Era más grandecita. No, que le cayó un rayo, maldito. Por eso, algo de esa piedra, ¿no? Le cayó un rayo. Gente, estamos haciendo un pequeño paradita para comer chifres con... con mandarina. Ojo, no se olviden nunca su... su alcohol para desinfectar todo, igual. Por aquí. Este es el camino ahí. Este es el camino ahí. Seguimos de meter un tel Murmold. Seguimos de meter el dedo de los Pureñales del Viver Kilometer. Esto es el camino hay que сторону. Y ya... ¡Gracias! Así comenzamos, entonces, nuestro último tramo en medio de la espesa y agreste montaña antes de coronar el Cerro Cuchahín. Fue una situación espectacular. A veces no se oía nada y de pronto algún canto de pájaros o el sonido de las pavas de monte. Por momentos tenía miedo de perderme. Sin embargo, la adrenalina impulsaba a seguir. Ya faltaba poco. También me acordaba de las personas que se habían encantado y muerto por este cerro, según contaban. Este cerro tan misterioso. ¿Qué tal, gente? Estamos ya a punto de llegar a la cumbre del Cerro Cuchahín. Estamos en pleno Cerro Cuchahín metiéndonos ya por la montaña con Don Liborio, que está sacando camino. Y estamos yendo ya por toda esta zona. Bien, qué loca. Ha venido chaleando el señor. Va adelante. Yo me quedaba atrás para hacer un poquito el video. Vamos a ir un poco al video para no perdernos. Hemos caminado ya más de 4 horas, en verdad. Esto es una locura, pero vale la pena. También le he hecho el pago al cerro. Y está... El clima está bueno. No hay neblina. Porque por aquí normalmente ya hay neblina. Por aquí estamos rondando los 2.500 metros de altura, más o menos. Aquí estamos, como verán, miren la locura de las plantas. Están como están con el muso. Esta especie de... Una cosa que le da como antigüedad. El olor es distinto a como era abajo. Estamos en medio de la montaña. Y en verdad, esto es locura. Miren toda esta locura, qué bonita. Miren los árboles, cómo están. El corazón lo tenemos a mil. Pero vale la pena, en verdad. Perderse en este follaje, en esta selva. En esta montaña, en verdad. En este bosque. Bosque del Cerro Cuchahín. Estamos en las piedras previas. Para coronar al... Ahí está el musgo de la montañita esta. Madre mía. Estamos allá. Miren esta piedra, cómo está tapada por la... Por la maleza, el musgo. Mira, mira, mira esta bichita. ¡Vamos! Estamos en la corona del cerro. Ya coronamos, ¿ah? ¿Coronamos? Coronamos. Acá están las cuevas, ve. Tremenda piedra, mira, ve. Estos son los juegos de que me hablaba mi abuelito. Desde lo alto, en la cumbre del Cerro Cuchahín, la vista es tremenda. Estamos a más de 2.600 metros de altitud. Y se aprecia el Valle de Montero, el Cerro Yantú, Magallabaca, y los pueblos fronterizos de Ecuador y Perú. Por las tardes, la neblina cubre todo y a veces llueve. El frío se vuelve muy punzante. Encontramos entonces piedras enormes que intimidaban. Una cueva siniestra y más rocas talladas tan sorprendentes que aún nos salimos del asombro. Y que serán mostradas en el segundo capítulo de esta aventura. Muchas gracias por ver y compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!